El próximo domingo 28 de octubre la ciudad se viste de adrenalina con la segunda válida nacional de ciclomontañismo, competencia que inicia desde las 7 de la mañana en el Club Náutico. Este evento va a ser un evento muy especial, de espectáculo, porque para poderlo llevar a cabo hemos construido una pista, nosotros el Club Náutico en asocio con Sendero Bais, hemos construido una pista, una nueva pista, adentro del Club Náutico, una pista muy técnica, una pista de aproximadamente 1.7 kilómetros, pero bastante técnica, no es pista rápida, sino técnica. Las divisiones están abiertas para todo el que quiera participar desde la categoría recreativo hasta la categoría master, hacer las master y la open en cualquier categoría, primero que tengo que invitarlos esta semana, que es la última semana de entrenamientos, que vayan y conozcan la pista, una pista muy bonita para espectáculo y inscribirse para que puedan participar en este hermoso evento. El número para comunicarse, cualquier inquietud o prescripción es el 310-341-6948 o en las instalaciones de Sendero Bais, que queda ubicado en la calle 51 con carrera 16 del barrio Colombia, el que llaman comúnmente la esquina caliente. La pista tiene características especiales que hace que la competencia traiga varias categorías. Claro, hablamos de primera vez por el tipo de pista, que es una pista, pues aquí siempre hemos hecho eventos o punta a punta o también circuitos en pista, pero más que todo, o sea, como pistas rápidas, sí, pero este tipo de pistas con obstáculos, bastante técnicas, pienso que es primera vez que se va a hacer y eso es lo bonito, que nos van a acompañar ciclistas o MTV de varias partes de la región. También vendrán deportistas de otras regiones. Ya han confirmado ciclistas de San Gil, Bucaramanga, Curití, Ocaña, Lebrija, entonces va a ser un evento muy bonito. Los participantes de esta válida tendrán un congresillo técnico el sábado.